La velocidad es una de las características más fascinantes para los amantes del automóvil. También existe una feroz competencia entre marcas por ser el auto más rápido del mundo. Esta competición ha visto cómo se rompía la barrera de los 400 kilómetros por hora y ahora la nueva ola de hiperautos, que superan los 500 kilómetros por hora, se ha convertido en la meta, que actualmente están casi listos. Entre ellos, figuran modelos como el Conexit Jesco, el Genesis Venom F5 o el ya poseedor de un récord, el S-Stuotara. Sin dejar de lado a Bugatti, una de las marcas con mayor representación en el sector de los superdeportivos veloces. ¿Sabías que hay un auto capaz de superar los 1200 kilómetros? Bueno, eso te lo contamos más adelante. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos videos. Sin más que decir, ¡vamos a conocer los coches más rápidos! Conexit Rigera 410 kilómetros por hora El Conexit Rigera, lanzado en 2015 como una edición limitada de 80 unidades, no alcanza la velocidad del Ajira Air, pero está propulsado por el motor V8 Biturbo de 5.0 litros con tres nuevos motores eléctricos acompañado de un tren motriz híbrido que produce 1500 caballos de fuerza y la carrocería se beneficia de una aerodinámica muy mejorada con un peso total de 1420 kilogramos a 410 kilómetros por hora. También es uno de los autos más rápidos del mundo con un sprint de 0.400 kilómetros por hora en menos de 20 segundos y de 0.400 en 31.4 segundos. SSC Ultimate Aero TT 411 kilómetros por hora Ahora que el SSC North America, antes Shelby Supercars, vuelve a ser noticia con la tuotara, la empresa ya sabe lo que es construir un coche que podría ser el vehículo de producción más rápido del mundo. Este SSC Ultimate Aero, con su motor V8 Biturbo de 1.199 caballos de fuerza y una carrocería diseñada para la eficiencia aerodinámica a altas velocidades, superó al Bugatti Veyron en 2017 al alcanzar una velocidad media de 411 kilómetros en dos carreras, lo que le valió el récord Guinness al auto más rápido del mundo. También entró en el libro Guinness de los Récords como el auto más rápido del mundo, posición que mantuvo hasta 2010, cuando Bugatti contraatacó con el Veyron IS-S, SSC Ultimate Aero 414 kilómetros por hora. Está propulsado por un motor V8 Biturbo de aluminio con una impresionante potencia de 1.287 caballos de fuerza. Los flancos delanteros e inferior se han modificado en gran medida para mejorar la refrigeración y la aerodinámica de todo el vehículo. Además, se introdujo el aerobrake, un spoiler que se sitúa perpendicular a la carretera cuando es necesario frenar contundentemente. La reducción de peso también se ha logrado mediante el uso de nuevos componentes de fibra de carbono, incluida la impregnación de nuevos componentes interiores en el exterior del capó. Cubren el salpicadero, los tiradores de las puertas y los conductos de ventilación. El interior también se ha actualizado con un sistema de infoentretenimiento Asentec PC que muestra y procesa los datos de diagnóstico del vehículo. Bugatti Chiron, 420 kilómetros por hora. Tras éxitos como el Veyron, Bugatti se contuvo para mejorar su sucesor y ofreció la fórmula de más y mejor en 2016 con el Bugatti Chiron. Se mantuvo el motor W16 de 8.0 litros del modelo anterior, pero ahora el hiperauto entregaba 1.500 caballos de fuerza directamente a las cuatro ruedas. El resultado fue un auto capaz de alcanzar los 420 kilómetros por hora en su forma estándar. Como sabemos, las distintas versiones del Chiron fueron mejoradas y el nombre continuó. Bugatti Veyron Supersport, 431 kilómetros por hora. Con una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2.5 segundos, solo se vendieron 30 ejemplares de este famoso coche propulsado por un motor V16 de 8 litros que desarrollaba 1.200 caballos de fuerza y una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades del especialista británico Ricardo. Además, se utilizó un sistema de tracción permanente a las cuatro ruedas con diferencial central Haldex. Los neumáticos se desarrollaron especialmente para este modelo, teniendo en cuenta sus prestaciones y su velocidad máxima. Y Michelin montó neumáticos Sport Packs. Genesis Venom GT, 435 kilómetros por hora. En 2014 ocurrió lo impensable. El Lotus exige un superauto alargado y sobrealimentado con un motor V8 turboalimentado de 6.2 litros y una potencia máxima de 1.244 caballos de fuerza. Alcanzó los 432 kilómetros por hora en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, lo que lo convierte en el auto más veloz del mundo por delante del Bugatti Veyron Supersport. El Genesis Venom GT entró así en el libro Guinness de los Récords. Esta hazaña se repetirá con su sucesor, el Venom F5, que ya ha superado sus primeras pruebas. Con Ixig Allera y S, 447 kilómetros por hora. Este superdeportivo biplaza sueco tiene una potencia máxima de 1.155 caballos de fuerza. Está propulsado por un motor V8 biturbo de 5 litros con una potencia máxima de 960 caballos de fuerza a 7.100 revoluciones por minuto y un par máximo de 1.100 unidades de medida a la par de motor a 4.000 revoluciones por minuto, combinado con una transmisión automática de doble embrague. El resultado es un coche orientado a la pista, pero también adecuado para un uso normal en carretera. Las mejoras de la Gira RS incluyen un ligero aislamiento acústico, un splitter delantero optimizado para circuito, un spoiler delantero y faldones laterales, un avanzado sistema dinámico de alertas en los bajos y un spoiler trasero dinámico activo para aumentar la carga aerodinámica. Es Esi Tuotara, 460.43 kilómetros por hora. Si el coche más rápido del mundo es un récord Guinness, el rey es sin duda el Es Esi Tuotara. La última creación del Es Esi Norteamérica tuvo en cuenta la presión del viento, condujo dos veces en distintas direcciones y alcanzó una velocidad máxima de 460 kilómetros por hora en una de las dos pasadas, con una media de 455.28 kilómetros por hora, récord Guinness oficial 2021. Probablemente el título se ganó sin polémica previa tras el primer intento, que alcanzó una velocidad máxima de 532 kilómetros por hora, con una puntuación de 508.74 kilómetros por hora. Pero algunas irregularidades en las mediciones de la prueba obligaron a la marca estadounidense a repetir el intento de récord de este V-Mod de 1.250 caballos de vapor, que alcanza los 1.750 caballos de vapor con combustible E85 punto forzado. Bugatti Kiron Supersport 300 más, 490.48 kilómetros por hora. Si bien su récord no fue acreditado por Guinness World Record, como sí ocurrió con el caso del Tuatara, esta versión hipervitaminada con 1.600 caballos de fuerza en su W16 y una carrocería alargada, entre otras mejoras del Bugatti Kiron, consiguió en 2019 rozar los 500 kilómetros por hora en el circuito de pruebas ERALE 100. Una pista famosa para los modelos de Bugatti y uno de los pocos rincones del mundo donde puedes llevar a más de 400 kilómetros un auto. La firma de Molshein consiguió este Bugatti Kiron Supersport 300 más alcanzar por primera vez en la historia los 490 kilómetros por hora, 490.48 kilómetros por hora para ser exactos, para convertirse así, y hasta la fecha, en la velocidad más alta que haya alcanzado un auto de producción. Y es que tras el récord, se convirtió en un modelo de serie limitada a 30 unidades a unos 3.5 millones de euros la pieza, aunque estas se limitan a solo 440 kilómetros por hora. Ahora, dejamos para el final lo que te dijimos al inicio, un auto que supera los 1.200 kilómetros por hora. Trust SSC, 1.227 kilómetros por hora. Puede que sea un poco exagerado llamar auto al Supersonic Car, pero es indudable que tiene ruedas, va por tierra, corre mucho. Así que aceptamos que es un auto, por mucho que parezca básicamente un cohete. Con 110.000 caballos, es con diferencia el modelo más potente de la lista, con armas suficientes para superar la velocidad del sonido. El Trust SSC es un vehículo de récord mundial de velocidad en tierra diseñado y construido en el Reino Unido. Fue diseñado por Richard Noble, Jeremy Blyce, Ron Ayres y Glenn Bowser y pilotado por el jefe de escuadrón de la RIF, Andy Green, en el desierto de Black Rock, en Nevada, Estados Unidos. El coche mide 16.5 metros de largo, 3.7 metros de ancho y pesa 10.5 toneladas. El 15 de octubre de 1997, Trust SSC estableció un récord mundial de velocidad de 1.227 kilómetros por hora y ostenta el récord mundial actual. En aquel momento, el vehículo supersónico fue el primer auto terrestre en romper oficialmente la barrera del sonido. ¿Te montarías en este auto? Yo no. Es demasiada velocidad para mi gusto. ¿Cuál de estos ha sido tu favorito? Déjanos tu comentario. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!